¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos en vivo a Venezuela, allí se encuentra la Presidenta de la Nación, en el interior del Palacio Miraflores. Están recorriendo parte de la sede gubernamental, ahí vemos a la Presidenta de la Nación, también al Presidente Anfitrión, Hugo Chávez Frías, y fotografías que marcan justamente encuentros del Jefe de Estado venezolano. Una de esas fotos veíamos justamente a Hugo Chávez Frías y a Néstor Kirchner en uno de sus encuentros. La Presidenta entonces, observando también parte de esta muestra, ahí están los tres, el Presidente Hugo Chávez, el expresidente Kirchner y la actual Presidenta de los Argentinos, la Presidenta Cristina Fernández. Previo mantuvieron un encuentro, ambos mandatarios, posteriormente, en las próximas horas, la Presidenta también se va a reunir con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Se va a crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ese es el punto de encuentro justamente en Venezuela.